No se marche, pero es más cerca que una mula y pretende irse sin Jimena. A mí no me parece prudente que salga sola a la calle ahora, es muy peligroso. Más peligro estoy corriendo aquí, en este lugar, con tipitos de Baja Calaña. Me voy, me voy, Leandro. Por lo menos, permítame que le acompañe al carro, ¿no? Gracias por su ofrecimiento, pero no es necesario, señor. Estoy acostumbrada a defenderme muy bien sola. Sarita, por favor, deja tanta antipatía con Franco que solo está tratando de ser amable contigo. No confío para nada en la amabilidad de este señor. No, Franco, ¿va a salir? No, solo espéreme un momentito que voy a acompañar a la señorita afuera. Ahora regreso, Eva. Permítame que le acompañe. Permítame que le acompañe al carro. Que por fin asomó las narices, el desgraciado es. Lo que te dije, apareció acompañado por una mujer. ¿Y qué nos importa, Rubinsky? El caso es que va sin guardaespaldas. Vamos por ahí. Ya sabes lo que tienes que hacer. Suélteme, suélteme. Ya suficiente tengo con su tormentosa compañía, Franco. ¿Dónde está su carro? No sé. Pasa adelante. Mire, no es bueno que se vaya sola a esta hora. Espere que salga Eva y la seguimos para acompañar a la hacienda, Sar. No, necesito escoltas, Franco. Y mucho menos esos mañosos como usted. Mire, ya deje la soberbia. Vamos por el mismo camino. Yo no vivo de miedos. Y además estoy acostumbrada a manejar sola. No entiendo por qué le interesa tanto lo que pueda pasarle. Por eso yo pregunto... Puede que sí, me importe. ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda. Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace penduda. Pero me hace sentir mujer. Yo soy su mujer. ¿Por qué lo hace? No sé. Si no lo sabe... respete a mi estúpido. Debí tomar más de la cuenta. ¡Ni creas que lo hice en sano juicio! Cuántas veces te lo dije Que este gran dolor de mi alma Un mal chiste lo volviste ¿Quiere bailar conmigo o qué, señor? Probablemente dentro del otro lo ponga a bailar como un trompito. Quédese quieto y no intente resistirse porque lo quiebro de una, Franco Reyes. ¿Qué le pasa? Vamos a dar un largo paseo. ¿Se puede saber qué quiere? Póntese. ¡Vamos! ¡No hay que cargarme! ¡No hay que cargarme! ¡Vamos! ¡Suscríbete!